Todo parecía tan lindo Todo parecía tan bello, parecía ideal Yo siempre con una sonrisa Yo con una mirada te invitaba a amar Siempre caminábamos juntos Tomados de la mano Que pareja genial Pero repasando el tiempo Yo malentendido No como este amor Que he pasado contigo Que he pasado conmigo Esta vida contigo yo la quiero vivir Me dicen mis amigos Que también estoy sufriendo Que también estoy llorando Y que preguntas por mí Quisiera que regresaras De olvidar lo malo de ayer Quisiera que regresaras Que no olvidaras Que siempre te amaré Que he pasado contigo Todo parecía tan lindo Parecía tan bello Parecía ideal Yo siempre con una sonrisa Yo con una mirada Te invitaba a amar Siempre caminábamos juntos Tomados de la mano Que pareja genial Pero repasando el tiempo Yo malentendido No como este amor Que he pasado contigo Que he pasado conmigo Esta vida contigo Yo la quiero vivir Me dicen mis amigos Que también estoy sufriendo Que también estoy llorando Y que preguntas por mí Quisiera que regresaras De olvidar lo malo de ayer Quisiera que regresaras Que no olvidaras Que siempre te amaré Que he pasado contigo Que he pasado contigo Que he pasado contigo Quisiera que postponed ¡Gracias! Gracias por ver el video